Después de que Selena le dijera a Taylor Cecilia Murphy tuvo un pequeño problemita antes de ganar Porque después de que lo fueran a besar, le embarraron todo el labial Y aunque obviamente, también iba a ganar Barbie el premio de la más taquillera del año Porque los números nunca mienten Cuando el hermano de Macaulay Culkin le ganó a Pedro Pascal Yo quiero que vuelvan a sacar las cuentas, porque no me dieron O de seguro su hermanito tuvo algo que ver con todo esto Conozco muy bien a ese chamaco y es capaz de cualquier cosa En fin, no ganó Pedro, pero ¿sabes quién sí ganó? Emma Stone Y si algo se notó, fue la felicidad de Taylor Swift al ganar Emma Stone y Barbie Porque ella es... Desde hace mucho tiempo que se merece otro premio Tanto que hasta Jennifer Lawrence, que estaba participando en su contra Estaba muy contenta Porque Emma ganó Pero ¿sabes quién más ganó? Billie Eilish Pero quien terminó perdiendo más feo fue Elizabeth Olsen Porque todo parece indicar que la dejaron plantada en el altar Sabrá Dios quién era el prometido Bueno, obviamente el ganador de la noche iba a ser Porque la verdad, en cuanto a series se refiere, ni siquiera tenían competencia Así como las películas eran con Nolan Era imposible que alguien le pudiera ganar Bueno, aunque ganadores hubo muchos, como Robert Downey Jr. Lo que más llamó la atención en la noche No fue los ganadores, sino los perdedores Por la forma tan simpática en la que tomaron su derrota Lo único que sí los molestó a todos en general En especial, a todas las Barbies fue El comediante Porque venía con un remarcado machismo que no hizo reír a nadie Y por supuesto, la carota que puso Taylor Cuando no ganó su amiguis Porque si algo se hizo notar es que dentro de estos premios Taylor salió bien dolida Tanto que andaba más pasada de copas que Gabriel Match Quien de hecho le dijo a Patrick Adams Pero la próxima no tomes tanto Para que puedas leer tu parte del guión Pero ya suscríbete al canal Porque mañana te voy a chismear A dar la noticia De a dónde se fueron a pistear Taylor y Selena